Con el objetivo de facilitar la marcación telefónica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones definió homologar a 10 dígitos, tanto para teléfonos fijos como móviles, en todo el país. Ahora, ¿cómo vas a marcar? Así está la cosa. Lo primero que debes saber es que las reglas cambiarán a partir del 3 de agosto. Olvídate de marcar los prefijos 01, 044 o 045 para comunicarte a cualquier teléfono de México. Por ejemplo, un número de la Ciudad de México que se marca 044-55-12345678 a partir de agosto deberá marcarse solo 55-12345678, sin importar si es desde casa, de la oficina o si estás de paso en Cancún o cualquier otro lugar de México. Los 10 dígitos estarán compuestos por el número regional de 2 dígitos, más el número local que se compone de 8 dígitos. Si llamas desde el extranjero, deberás marcar 0052, que es el número regional, más el número local. En el caso de una llamada desde fuera a un celular, se marcará de la misma forma, eliminando el número 1 que se debía poner después del 52. Para el IFT, la emisión de estas nuevas reglas facilitará la administración y procedimientos de asignación de números. Así está la cosa.